Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en las rayas afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza metejón de un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Baja de carrera se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún bingo llega a ser Fija el domingo yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza y si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida para qué vivir?